hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas que tengas bonito día hoy les voy a traer noticias oficiales la actualización número 10 de la comunidad que hace el community manager del juego qué sucede qué va a venir en el test server vamos a saber cómo funciona en verdad el nuevo robot ojito con eso y también algunos fallos que estaban pasando antes te voy a hablar de esto estoy jugando mesh arena muy bueno la jugabilidad hasta el momento ha sido bastante buena te voy a dejar en el comentario fijado un enlace descargas el juego y te unes a la comunidad de pinceladas vamos a poder jugar en batallas personalizadas vamos a poder hacer equipo hasta el momento hay dos modos de juego bastante divertidos que es ofensiva de balizas y combate a muerte funciona igual que funciona en war robots y creo que lo que más cambia es el aspecto físico del juego si los gráficos que son distintos pero en verdad que son muy buenos a mí me ha encantado si ya lo has probado déjalo en los comentarios y bueno te invito a que te unas a esta nueva etapa vamos a comenzar a hacer vídeos guías gameplays de este juego que está bastante divertido ok fíjense las noticias son estas son oficiales ojito todo lo que está aquí es oficial así que bueno hay que ver que nos prepara ese nuevo robot que yo que ya leí la noticia porque hice un resumen y de verdad que como pensando el revenant ayer le coloque tres módulos de durabilidad al máximo y llegó casi a 800k de vida con esto de el modo tradicionalista de verdad que es una vaina loca gente pero bueno digamos que es lo que hay si ok los fallos habían unos fallos que llegaron con la actualización siempre llegan fallos yo me pregunto por qué llegan tantos fallos bueno el botón de la habilidad se había deslizado un poco abajo muchísimos jugábamos y activábamos eso sin dando cuenta así la habilidad bueno eso fue acomodado con el parche 7.3.1 si tu celular sigue presentando fallas en ese en ese punto déjalo en el comentario fijado qué modelo tienes el problema con el escudo del Fafnir que cuando volaba así cuando comenzaba a volar todo el daño que recibía no hacía efecto en la habilidad si en el ataque ya también fue solucionado si las noticias del juego si en la sección noticias hay algunas que no se pueden visualizar bueno eso lo van acá lo van a acomodar va a desaparecer es un fallo que está todavía persistente a pesar del parche que hubo si los indicadores la marquita del módulo overdrive unit a veces aparecía y a veces no bueno eso también fue acomodado ya sabes si todavía sigues presentando los problemas yo te voy a dar la solución de elimina la aplicación vuelve a descargar la ojo y si sigue déjame en el comentario fijado qué modelo de celular tienes ok la durabilidad del escudo aegis a veces mostreaba más de lo que realmente era eso también pues se está investigando actualmente pues no se sabe bien qué está pasando así ok el evento y la actualización cuando va a llegar el evento a steam cuando va a llegar a my games si el evento ya está en línea está estable ya está activo en eos y android pero en steam por allí va a llegar en la próxima semana en steam y en la plataforma my games también si va a tener una duración alrededor de 25 días bastante interesante y al parecer todos nos vamos a poder ganar este premio de mantis ya que está garantizado al décimo tiro sea cuando abres 10 veces ese cofre bastante interesante dígame en los comentarios que te ha parecido las naves espaciales yo les digo de una mi opinión tenemos todo versión básico luego van a venir las cosas difíciles yo me quejé porque se puede activar hasta seis veces si dentro de la nave espacial uno de los campos para subir de nivel se trata de eso después les voy a mostrar eso gente pero de verdad que no me ha gustado porque ya sé por dónde va a ir el juego a futuro ok la parte de la actualización que trae la versión hd para poder pues jugar con mayor capacidad fíjense está ya listo pero tristemente sólo dispositivos potentes podrán ejecutar el juego en hd todavía no tienen la lista oficial de los primeros dispositivos que van a poder manejar esto pero hay que estar atento próximamente va a estar disponible en mi celular nuevo no lo tengo disponible estoy sorprendido pero bueno cuando salga todo ya oficialmente voy a ver si no perdí la plata con esa vaina supuestamente iba a funcionar pero bueno digamos que no es un celular de última generación si ok fíjense acá están hablando que mucha gente se está quejando que hubo unos cambios en el aspecto físicos como se ven los robots en ciertos mapas se ven como si tuviesen una pues un brillo muy blanco si en otros mapas muy oscuro bueno esos cambios son cambios que poco a poco el juego ha hecho ha implementado para solucionar algunos problemas de rendimiento en los dispositivos y pero que eso que está sucediendo no es algo planeado poco a poco lo van a ir solucionando dejamos los comentarios si a ti te estás pasando yo ayer jugué con el bendito hellburner y tenía como un escudo blanco todo blanco se veía el hellburner y yo me quedé como que pensando qué estaba pasando así ok aquí tenemos un preview de cómo se ve en hd de verdad que se ve muy bonito yo en lo personal prefiero no lag y los servidores estables algo que tiene el otro juego que les digo mesh arena es que nunca me ha dado lag de verdad eso es algo súper positivo así que bueno los invito ya saben el enlace está en el comentario fijado ok finalmente el robot nuevo este robot ya se los he mostrado gente pero bueno acá de qué va a ir ese robot va a estar enfocado en tipo camper la habilidad fíjense prácticamente es un francotirador la habilidad gente tiene que ver con otra vez un pulso electromagnético pero tipo vórtice no sé cómo va a ser la animación quizás sea un algo así es lo que yo entiendo por vórtice no estoy seguro pero lo que me dejó como que en la nube es que 800 metros funciona la habilidad esto está loco 800 metros está loco gente de verdad que está loco es como que el juego quiere obligarnos a que todos tengamos orochi porque aquí dice sí por aquí dice que si tienes un orochi puedes ir a hacerle frente yo de verdad que el orochi no me gusta no lo tengo o sea si lo tengo en mi cuenta pero no lo ocupo en mi hangar así que no me gustó mucho 800 metros es demasiado déjame en los comentarios qué te parece un robot con una habilidad de 800 metros a mí en lo personal me está diciendo que el juego se está yendo para la mismísima esquina por allá muy lejos de donde debería quedarse la esencia del juego ya 800 metros la vida me parece algo loco ojo si la habilidad es el pulso electromagnético o es otra cosa no sé realmente si va a venir también el arma nueva que es ésta prácticamente va a funcionar como el arma flux que parece como si fuese agua una vaina azul allí muy similar si piense va a ser muy precisa de larga y poco precisa de corta distancia así bueno realmente me preocupa gesto fíjese pero si enviamos a un asaltante como rochi tras de ti entonces será un problema de verdad que no no le veo necesidad a un robot con una habilidad 800 metros algo totalmente absurdo a mi parecer porque no hay necesidad no hay necesidad yo digo que no hay necesidad ya 500 metros demasiado pero bueno digamos que es lo que hay gente es lo que hay déjame la opinión tuya en el juego qué te ha parecido las naves espaciales qué te parece un robot con 800 metros y qué te parece el evento los premios yo estaba viendo los cofres y están interesantes abrí ya abrí los cofres gratis y de verdad que no me gané nada pero les voy a traer un vídeo abriendo cofres con la cuenta de youtube de allí que tengo unas monedas para ver que se gana uno si vale la pena nos vemos en un próximo episodio gente se les quede bastante bye bye